Martínez para atrás, toca la bola, la vuelve a recibir Leo Martínez, hacia el centro, buscando el espacio, ahí está el hueco, puede ser, entería, va por la izquierda, levantan la mirada, adelante, hay opciones, mete en el centro, viaja la pelota, con el UDG. Gol. 3 a 1, el UDG, ya le está pegando la paz. Aplicando el paso del pingüinazo, ahí Jesús Enestrosa lo celebra al estilo del medio metro, y ya tiene dos de ventaja el conjunto de la UDG, gran jugada, aparte, como la fue tejiendo el cuadro local, un tremendo servicio desde el costado de la izquierda, preciso por parte de Jairo González, uno de los referentes de los capitanes de este conjunto de leones negros, gran servicio.